Al final de este vídeo les voy a dar una sorpresa muy muy grande para ustedes. No se vayan, esperen hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andrews y sean bienvenidos a un vídeo más. Antes que todo quería hacerles una breve reseña de más o menos cuáles son los tatuajes que ya tengo. Tengo este en el tobillo, este en la parte interna del bíceps, este en el hombro, este en el bíceps por la parte de afuera. Y tengo este en la parte interna del bíceps casi llegando al codo. Mi primer tatuaje me lo hice cuando tenía 21 años en el 2015. Más o menos por esta fecha, me lo hice casualmente el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. ¿Qué fue el del tobillo? El de la corona. La verdad no me dolió mucho, pero no me lo cuidé como debía cuidarme. Hoy día nos vamos a encontrar con un amigo el cual me hizo el último tatuaje, este de acá. Nos vamos a encontrar con él, ya que él no vive acá en Manta, él vive en Puerto Cayo, así que acompáñenme. Pues ahorita nos encontramos acá en el shopping Manta. Sé que no les he hecho el vídeo del Mall del Pacífico, pero aprovecho y les muestro acá cómo es el shopping de acá, por fuera. Porque más o menos por aquí es que vamos a esperar a Cristian. Se puede creer que el mundo del tatuaje es algo actual y moderno, pero no. Quizás es una de las primeras prácticas del humano moderno. La práctica del tatuaje fue conocida por diferentes culturas, pero hecha de diferente manera. Por ejemplo, la práctica del tatuaje por los egipcios se remonta en más de 2000 años antes de Cristo. Y lo utilizaban en contra de enfermedades, peligros, incluso creencias mágicas. Cosa fue que se fue quitando a partir de los griegos y romanos, los cuales los utilizaban para marcar rangos sociales, jerarquías y edades, como esclavos, por ejemplo. Luego, en los años 1000 antes de Cristo, el tatuaje fue teniendo entrada comercial a India, Japón y China. Por ejemplo, los Yakuza, la mafia japonesa, utilizaba estos tatuajes en muestra de valentía y lealtad a la mafia. En Norteamérica fue utilizado como método religioso o mágico. Y en América del Sur fue utilizado por las culturas nativas, sobre todo los aztecas. Y pues bueno, ya estamos aquí con el Pana Cristian. Ya ahorita vamos a ubicarnos ya en el departamento para iniciar con lo que es el tatuaje del día de hoy. Pues sí, señores, hoy es día de tatuaje. Hoy es día de tatuaje. Pues mi Pana Cristian vino directamente desde Puerto Cayo exclusivamente para hacerme un tatuaje el día de hoy. Ya van a ver de qué se trata. Aquí ya más o menos tengo los modelos. Tenemos este, tenemos este, tenemos este. Yo creo que me voy con este que no vamos. Hasta lloro, no, no. Hasta bótalo ponen. Vamos a darle, listo. Papi, ¿ahí qué estás haciendo? Bueno, por aquí ahorita la plantilla, Rey. O sea, lo que tú haces es colocar ahí la impresión y vas dibujando sobre el tatuaje. Aquí uno remarca. Por lo menos aquí uno lo va remarcando y se fija en la parte de atrás. ¿Eso es como papel carbón? Algo parecido. Algo parecido. Solo es especial para tatuajes. Ah, ya, que eso ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. Aquí viene este verdadero trauma para mí. Y adivinen qué va a hacer afeitarme el brazo. Afeitarme todo esto particularmente. Nunca me ha gustado afeitarme. Bellos. Los brazos. Mira la diferencia. ¿Qué? 15 años menos. Aquí, hombre lobo. Bueno, yo nunca había hecho esta baña. Y ya tenemos ya preparando lo que es la mesa. Todo con su plastiquito. ¿Por qué lo hace? Más que todo por eso. ¿Por la limpieza? Eso es más que todo para evitar una infección. A ver, ya aquí más o menos tenemos ya preparado lo que es la mesa, las tintas, el alcohol, la glicerina, que es el diluyente, ¿cierto? Exacto. Vaselina, desodorante, que no sé para qué es. Y este de acá, ¿para qué sirve? Este es jabón líquido. Jabón líquido. Ahí está todo su guantecito, su toalla, plástico. Allá lo doloroso que son las agujas, los envases para la tinta. Allá la maquinita. Ay, su madre. Calidad. Calidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues bueno ya terminamos el tatuaje del día de hoy. La sorpresa que les tenía a ustedes preparadas es que desde el día de hoy hasta el día 24 de marzo vamos a realizar un sorteo ese día por un tatuaje gratis. ¿Cómo participas? Tienes que hacer lo siguiente. Tienes que seguirme a mí en Instagram. Seguir a Cris en Instagram. Por aquí estaré dejando el link de su Instagram. Igual se lo voy a dejar allá abajo en la descripción. En la fotografía que vamos a subir del tatuaje tienes que comentar 3 de tus amigos. Mientras más amigos coloques en los comentarios vas a tener más oportunidades de ganar. Así que empieza desde ya. Y esto fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbete si no lo has hecho. Dale like a este video. Compártelo si crees que a alguien le pueda interesar. Yo soy Andrus y nos vemos en un próximo video.